Alerta de última hora, el coronavirus El coronavirus no es una pandemia natural No proviene de morciélago, ni de ningún tipo de animal El coronavirus fue creado en China por la industria farmacéutica Fue creado por la mano del hombre Y así mismo se salió de las manos del hombre Y hoy en día es un arma mortal para toda la humanidad El coronavirus está cobrando vidas humanas Hazlo viral amigo, el mundo entero Debe saber la crueldad del ser humano Dicen que el coronavirus, dicen que el coronavirus Del morciélago llegó Dicen que el coronavirus del morciélago llegó Un virus tan peligroso por doquieras expandió Un virus tan peligroso por doquieras expandió Dicen que el coronavirus, dicen que el coronavirus Desde la China salió No dudo que sea el morciélago el que lo contaminó No dudo que sea el morciélago el que lo contaminó Coronavirus, coronavirus Es un virus peligroso Coronavirus, coronavirus Todo el mundo está nervioso El coronavirus no es una pandemia natural No proviene del morciélago Ni de ningún tipo de animal El coronavirus fue creado en China Por la industria farmacéutica Fue creado por la mano del hombre Y así mismo se salió de las manos del hombre Y hoy en día es un arma mortal para toda la humanidad El coronavirus está cobrando vidas humanas Hazlo viral amigo, el mundo entero Debe saber la crueldad del ser humano Dicen que el coronavirus, dicen que el coronavirus del morciélago llegó Dicen que el coronavirus del morciélago llegó Un virus tan peligroso por doquieras expandió Un virus tan peligroso por doquieras expandió Dicen que el coronavirus, dicen que el coronavirus desde la China salió Yo dudo que sea el morciélago el que lo contaminó Yo dudo que sea el morciélago el que lo contaminó Coronavirus, coronavirus Es un virus peligroso Coronavirus, coronavirus Todo el mundo está nervioso Uyuh, 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 uy